¿Por qué utilizas Periscope? Periscope, pues en un principio la delegación era la forma de transparentar la gestión. Todo se graba, se transmite en vivo y no tienes forma de alterar el video, ¿no? Es una manera... Pero digo, ¿por qué no Facebook mentions ahorita que puede llegarle a más gente? Pues sí, en un principio sí, pero ya tengo yo más seguidores en Periscope. ¿Cuántos tienes en Periscope? Deben ser como 107 mil. Ah, ok, ok. ¿No? En Facebook no había tantos, entonces ya crecí mucho esa red. Ese brazo creció, ¿no? Entonces... Vas a tener que, tal vez, dos telefonitos. Sí, uno por un lado y otro por otro, ¿no? Pues estamos aquí con Arturo de los Supercívicos, el Pantera. Estamos acá acompañándolas, aprendiendo. La verdad es que impactado de la efectividad, ¿no? O sea, y el apasionamiento de los chavos. Y es increíble porque siento como el mismo espíritu que se siente cuando ibas a pedir como calaverita en Halloween, ¿no? Sí, andamos pegando aquí estas cosas. Sobre los vidrios para que podamos mencionarles aquí a los señores del Ballet Parking. En este caso son gente de Ballet Parking. Esta casa está abandonada y alguien vino a dejar los coches estacionados aquí. Ahí está Venezuela. Y bueno, aquí vienen las camionetas y estamos aquí. Los coches de Ballet Parking que dejan las... Aquí vamos a poner otras de una vez, ¿no? Sí. Que dejan las... Los coches sobre la banqueta, ¿no? Aquí tenemos este... Este caso. Bueno, ya con eso, Ricardo. Ven acá. Y bueno, vamos a ponerles aquí estos vehículos. Aquí hay otro señor. Buenas noches. Estamos de promoción pegando estampas a los autos estacionados sobre la banqueta. ¿Esta es suyo? Estacionados sobre la banqueta, ¿cómo? Sí. Esa es la banqueta. ¿Es su auto? Estamos de promoción. Sí, pero no, no, no. Aquí tienen la promoción. No, no, no. Las etiquetas para el señor. No, no, lo que pasa, ¿sabe qué? Que estoy trabajando. ¿Está trabajando? Sí, sí, perdón. Y eso le da derecho a estacionados sobre la banqueta. Ah, no, no, no. Esto es estacionamiento. Ah, ya. Bueno, pues le vamos a poner unas estampitas bien bonitas. De poder antigandalla. Estacionamiento, jefe. Estacionamiento. Se llama banqueta. Pero uno ve que hay lugar. Se llama banqueta. ¿No? Incluso, mire, aquí está el cajón pintado, ¿ya vio? Está el cajón pintado. Entonces, está trabajando aquí el señor, dice. Y decodo el coche sobre toda la banqueta. Entonces, le vamos a dejar aquí un... Es que se ha rompido. Es que son como también supergandallas, ¿no? Que son las que ponen... Sí. Entonces, estuviéramos en Beryl. Llega hasta el 7-Eleven, hasta el OXXO. Sí, los OXXO ponen estas regaderas, ¿no? Bien, pues estamos aquí en Polanco. Poder supergandalles, supercívicos en acción. Aquí, limpiando bien los mostrencos de las embajadas. La señora de Justuca, se nos presenta más tarde.